Hoy para mí, quiero decirlo, es un día muy especial porque acabo de hacer un gol que pone un broche a mi carrera y bueno, aprovecho para dedicárselo a mi familia y por supuesto a mi mujer, a mis hijos, a mi mamá, a mi hermano, a los que estuvieron siempre en toda la vida, que hoy acabo de lograr ser goleador de esta ciudad tan hermosa, así que es un día inolvidable para mí y seguramente para toda la gente de Central también. Pero seguís Marco, ¿no? Porque por tus declaraciones, digo, seguís, está todo bien, ¿no? Sigo estos dos partidos, después vemos. El tiempo ensoña nuestro andar, para el que quiere escuchar, para quien no deje atrás lo que soñará. Pueden matarte por la piel, expulsarte por la fe, arrancarte de la tierra que abrazaba. ¿Qué crees que vas a extrañar a partir de mañana? Muestrame tu luz, yo te mostraré mi luz, lo ha sido amado imaginar que el día llegaba, el tiempo enseña a maestro andar. Y de tanto caminar, me olvidaba de pensar, me olvidaba de extrañar, voy a extrañar todo, porque ya lo viví. Rondo a la ronda queriendo el dominar con Marco Rubén, aguantó bien la marca de Barzotini, se va Rubén por el segundo. No tiene Marco, sensación de gol. Gol, 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 gol. Con un rival, consejando por el Aico. Tiempo, no aguantá. Gol, 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 gol. ¡Vamos! Si venía, hay una lucha central Les pido mil disculpas Intenté darle en la cancha Todo, como siempre Para devolverle la confianza que ellos me dan Se lo dije al Polo Que estaba tapado, que no me iba a aguantar una más Me estaban vacileando muchas Quiero ver si eso Asumen algo Que se terminen No me hicieron para nada Pueden comprar tu vejez Y lo que harizó Bastar toda Tu historia ¡Vamos! 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 ¿Qué le está diciendo? Sabrá que se dije ser digno o escorial Tiempo de aguantar ¡Gol! Los hombres duermen hoy Un sueño de placer Es un poco raro de pensar, pero a mí me ilusiona mucho meterme en lo que es central, en lo que es utero y ojalá que decida en lo que sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay que porfear, mejor parar y dormir Y descansado seguir para seguro llegar Es peligroso viajar con banquinas descalzadas Cuidó las vías, lomada la lluvia o el sol de frente Y guarda que un inconsciente lo encandila la pasada